Ayer le presentamos en este espacio las denuncias de parte de la gimnasta mexicana Elsa García, quien se refirió a maltratos de parte de la pareja de entrenadores franceses que acompaña a esta delegación hacia ella y hacia su entrenador. El día de hoy la Federación de Gimnasia dio a conocer un larguísimo comunicado en el que se refería a la participación de distintos atletas y se decían sorprendidos y sorprendidas por la reacción de la atleta mexicana, quien ha dado unos minutos para hablar con Central Fox desde Alemania. Así que, Elsa, el placer de darte la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por tu tiempo. Buenos días para ti. Sí, buenas tardes a todos ustedes y la verdad gracias a ustedes por darse el tiempo para cubrir la nota. A ver, Elsa, platícanos bien qué es lo que sucedió. Hablabas de agresiones físicas. Hablabas de agresiones emocionales y hablabas de que al final no te dejaron participar ya por una plaza en el All Around. Sí, pues bueno, la Federación Mexicana de Gimnasia contrató a estos coordinadores técnicos franceses, Eric y Cécile de May, para que se hicieran cargo del equipo de selección nacional femenil rumbo a Juegos Panamericanos en específico para el campeonato mundial. Y pues así, tal cual como lo dices, pues sí, he tenido estas agresiones hacia mi persona y hacia mi entrenador. Y pues eso lo hemos visto desde el primer campamento de entrenamiento, que es cuando muestro el video de que se me avienta la pesa a los pies, seguido en el campeonato nacional, que me quita el votador que estábamos usando y se le da preferencia a otra niña. Estando acá rumbo al mundial, la Federación me priva del derecho de viajar con mi entrenador. Y cuando finalmente yo recurro a la directora de CONADE, Ana Gabriela Guevara, ella me apoyó para que mi entrenador viajara conmigo. Pero bueno, la Federación acreditó a mi entrenador de una manera que él no pudiera entrar a los gimnasios de competencia. Entonces mi entrenador me estuvo apoyando desde las gradas. Y así se van siguiendo todos estos sucesos, ¿no? Esos son los más fuertes, por así enumerarlos. Y pues finalizando con que me privan de competir del all-around. Y así perdí la oportunidad de pelear por una plaza olímpica. Entonces, cosa que yo me lo había ganado desde los selectivos y los entrenamientos siguiendo rumbo al mundial. Elsa, ellos en el comunicado hablan de que la idea de repente es sacrificar a sí mismo por el bien del equipo. Y que en realidad tendríamos que dejar de lado el individualismo por el bienestar del deporte de la Federación. ¿Qué opinas de estas declaraciones de parte de la Federación de Gimnasia? Mira, yo creo que he representado a México desde que tengo 12 años. Entonces, esa parte de darlo todo por mi país, por el equipo y no solo pensar en mí, sino en el bien colectivo. Creo que lo tengo muy claro y está de más que lo usen como argumento. Y la verdad, lo mejor que hubiera sido a México era dejarme competir en el aparato de barras asimétricas. Que bien acabo de probar en una Copa del Mundo de Portugal hace dos semanas ya. Que, pues bueno, logré una calificación alta. De hecho, la segunda más alta del equipo. Entonces, si alguien tenía que quitar del aparato de barras por el bien colectivo, la verdad es que no era mí. Pero ahí se ve reflejado desde el inicio su estrategia de no llevar a mi entrenador, de ponerme entrenamientos que me fueran a lastimar con la premisa de sacarme del equipo. O sea, usaron ellos todos sus recursos en contra mía. Y a fin de cuentas, como yo seguía estando estable y dando los resultados para el equipo, no les quedó de otra más que sacarme. A ver, dime dos cosas. ¿Ellos te explicaron por qué te dejaron fuera de la posibilidad de competir? ¿Te dieron algún motivo preciso? En el inicio no. Solo me dijeron que estaba fuera. Y fui yo la que me acerqué a ellos a preguntarles el por qué en la mañana del día de la competencia. Y cuando les preguntaste ese día, ¿qué te dijeron? Sí, ahí me explicaron que no era estable, que mis rutinas tenían fallas y textualmente que no era tan buena como yo creía que era. Entonces, que mi calidad no era la que yo creía que tenía. Entonces, yo quedé muy impactada porque, pues la verdad, hice todo lo que estaba en mí en los entrenamientos, ¿no? Para que ellos pudieran ver la calidad de mis rutinas, de mi actitud, de todo. Y aún así, pues con esta cuestión encima que la verdad fue muy frustrante el no poder hacer nada. Pero aún así decidí competir y apoyar el equipo en lo que más pudiera, ¿no? Con mis tres notas. Y la verdad es que, no siendo negativa ni nada, pero esta actuación que México tuvo en la gimnasia femenil en Juegos Panamericanos y en este campeonato mundial, han sido de las más bajas que hemos tenido en la historia. Y eso no es una coincidencia. Eso es por el mal manejo de estos entrenadores nacionales hacia con el equipo. Dime una cosa. Tú has competido por México desde hace tanto tiempo, como lo has mencionado. ¿Ya has visto esta clase de arbitrariedades antes en donde dejan fuera a un atleta de manera teledirigida, como tú lo denuncias? Pues yo creo que esta es la primera vez que se deja a alguien así sin bases, ¿no? Sin argumentos reales, enfocándonos en lo que es la gimnasia. Este, fue totalmente ladeado y personal, porque eso se vio reflejado, como te digo, desde las primeras campamentos de entrenamiento, que fueron en marzo, abril, y pues bueno, se vio culminado esa venganza en este campeonato del mundo. Ok, Elsa, agradecerte tu tiempo para cerrar. ¿Qué sigue para ti? ¿Ya se te acercó alguien para hablar contigo o cómo planeas proceder? No, siguen sin acercarse a mí. La verdad, la federación se escondió detrás de un comunicado que subió a través de Twitter, pero no le ponen ni nombre ni nada, ¿no? Entonces, no se han atrevido a comunicarse, a dar la cara, y la verdad es que yo voy a seguir presionando este tema, porque no se me hace justo que me haya pasado a mí, y quiero que no le vuelva a pasar a ninguna otra gimnasta mexicana. Entonces, estos entrenadores franceses, la verdad es que se tienen que ir. Perfecto, Elsa, pues estaremos pendientes entonces de lo que acontezca con este caso en un deporte en el que me parece ya se ha normalizado de más el que se violente a las atletas. Un fuerte abrazo, Elsa. Hasta Alemania. Gracias. Gracias a ustedes.